Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog Hoy un vlog... Un vlog, un nuevo vlog, tengo cosas que contaros Sobre todo el tema de trabajo y demás, actualizaros Pero voy a enseñar unas cositas Que me han mandado en colaboración con la marca Chiclan Que ya colaboré con ellos, no sé si os acordaréis Con la máscara de pestañas y con los polvos compactos Que estoy encantadísima de la vida con la marca Y me han mandado más productos y os los voy a enseñar Porque estoy aquí un poco así a las expectativas de que pasa Porque hay cosas que yo suelo usar todos los días Que es, por ejemplo, el colorete, pero es un colorete líquido Entonces estoy yo con ganas de armar Y hay cosas que no suelo usar tanto Que es como el contorno y el iluminador Que voy a probarlo Y os voy a enseñar la gama de colores que tienen de las tres cosas Del colorete, del iluminador y del contorno ¿Vale? Que tienen un montón de cosas Y también me han mandado la brochita Ahí la podéis ver, ¿vale? Yo ya sabéis que yo de maquillaje Cero patatero, que yo soy muy campechana Así y me pongo el maquillaje como me da un poco la gana Que no suelo usar base de maquillaje Como muchos suelo usar, ya os digo Los polvos compactos que me duran la vida Y la BB Cream, ¿vale? Es verdad que últimamente ni BB Cream ni nada Me amarillo los ojos un poquito de colorete Porque ya os digo que el colorete a mí no me puede faltar Porque es que a mí me siento que me da la vida en la cara Y a correr Y días que no me da tiempo Porque voy justa de tiempo a lo que sea Me pongo lo de las pestañas Y a correr O sea, no me pongo ni el lápiz ni nada Pero hoy, bueno, voy a intentar hacer un maquillaje un poquito más Completo Sin hacer maquillaje Porque no me voy a poner a hacer maquillaje ¿Vale? Vamos a ver Vamos a probar Yo también con ustedes por primera vez El tema del contorno Y el iluminador de Chilán Después voy a enseñar toda la gama de colores Les voy a poner los nombres Por si os gusta un tipo de color u otro ¿Vale? Ya os digo que yo me he cogido el más clarito Tanto de contorno como de iluminador Y de lo que es el blush ¿Vale? El blush Perdonadme las que sepáis de maquillaje Yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero me hacen la dirección Que me manden cosas nuevas para probarlas Que me encanta Y esto, bueno, eso sí que lo pruebo todos los días A ver, esto es El colorete ¿Vale? Y es con Así como con Es como un gel ¿Vale? Y yo estoy loca de contienda Porque el que yo uso es de polvo de toda la vida Y Y tengo muchas ganas de probarlo A ver Ahora os digo Los colores que voy a usar yo Este es el Golden Sun ¡Sí, funciona! ¡Sí, funciona, cariño! Este es el Golden Sun Que es el contorno El iluminador es el vainilla Y el colorete que voy a usar Es el Love Cake Vamos a hacer un maquillaje Sin tener la idea de maquillarse Vamos a maquillarme A ver El contorno viene así, ¿vale? Que es súper fácil de aplicar Súper cómodo Viene con este tipo de aplicado No hace falta estar mojando Porque es verdad que suelta bastante cantidad de productos Solo con una media losaki O sea que no No hace falta estar mojando A dos por tres Así que intuyo que es que dura más tiempo Así que eso es bueno Ahorro de dinero Maravilloso Aquí Aquí Y por aquí, ¿no? Se suele poner también Corregidme, por favor Los que sepáis de maquillaje Que yo no tengo ni idea Así viene el iluminador Con este aplicador Así No me hagas caso a mí Como me lo estoy aplicando Que lo mismo me estoy colando Pero O me sale muy bien O me sale hecho un cristo Pero bueno Más o menos Parece que voy a salir de que andaba Una vez en mi vida Creo que he ido yo a comprarme contorno iluminador Y cosas de estas Solo una vez en mi vida Me costó ¿Qué cariño? ¿Ese también? Pues pues lo hay Que Vale Me duró un montón Ahí está jugando Con su hermana A los tutu Está la chica en la hamaca Me he puesto aquí más luz Para que me veáis mejor la cara ¿Veis? Que se ve como un poquillo de brillo ahí Voy yo hoy muy purpurinosa ¡Mira, mira qué guay! A ver Se ve más exagera La cámara de lo que es ¿Vale? No sé Va a ser muy de fiesta Yo de fin de año Vale Me gusta Me gusta No se ve empercochado Porque a mí lo que me gusta En la fase de maquillaje Y de maquillarme más Es que me vea yo la cara muy cargada Muy pegajosa Pero no Es un tacto súper suavecito Como si se me estuviese Si me estuviese tocando la cara mía Normal O sea, sin margar Mamá, ahora está sucio ¿Ves qué vida? Por aquí colorete Por aquí colorete Y ahora con la brochita Que es así como escalonada ¡Mono, no! ¡Uy! No se aprecia mucho en cámara Pero... ¡Qué mono, no! Me voy a poner un poquito más ¡Pues toma, pues toma! ¡Ay, no! ¡Uy, me encanta! ¿Cómo queda? Me gusta mucho ¡Uy, qué monería! ¡Uy! Voy a salir yo por la puerta grande Debo yo tan mona Y ahora me decís más Esta rosa Bueno, pasa nada más Y se ve mona Lo que importa Ya está ¡Uy, qué mona! Me veo, Dios mío Que me voy a maquillar yo así Todos los días ¡Uy! Mirad Rosita, rosita Súper natural Es verdad que queda Mucho más natural Que los polvos Papu dice que esto No es un rizado Pero aquí esto Es una máquina de tortura ¿Qué vida? Es arte Es arte que le voy Un momentito, ¿vale? Que termine mami De peinarse las pestañas Ya me tengo que coger uno nuevo Porque ya No me queda Me veo Muy mona, muy mona De verdad Me veo muy bonita La cara Con mis brillos y todo Mirad Estos son los tonos Del colorete Del blush Digamos, ¿vale? Este es el que yo he usado Es el love cake Yo lo que voy a hacer Es que de izquierda A derecha Es decir, desde aquí Hacia aquí Voy a ponernos por orden En la cajita de descripción Los nombres Yo creo que yo me voy a mover Siempre entre estos tres primeros Porque son los tonos así Más afín a lo que yo suelo usar Y a lo que yo creo que me favorece Así que os dejo ahí La paleta de colores Para que veáis Cuál os puede favorecer más O cuál os gusta más Mirad Estos son los tonos De contorno Y de iluminador En mi caso Lo mismo Voy a dejar en orden En la cajita de descripción De aquí Hacia aquí ¿Vale? El que yo he usado Es este Que es el golden Y este es el vainilla Yo voy a dejar Toda la información posible En la cajita de información ¿Vale? Aparte Importante Chiclan se vende A través de shade ¿Vale? Podéis echar un vistacito A la página web de shade Que ya sabéis Que es ropa y demás Hay por botones Pero ahora Esta marca de maquillaje Está también en la página web Ya os digo Yo os recomiendo Hasta día de hoy Todo lo que he probado Porque todo me ha gustado Ya os digo Que la máscara de pestaña Me ha salido buenísima Y ya tengo que cogerme otra Porque ya está Ya está empezando a faltarme Porque es una cosa Que yo uso Sí o sí Todos los días Y me he quedado encantada De la vida Me gusta como estoy maquillada Hoy ¿Vale? Que yo no me suelo Vea así de maquillada Que para mí es una cosa Que estoy Hoy estoy yo maquillada ¿Vale? Hoy no me he puesto Un poquito No, no Hoy estoy yo maquillada Para mí Y me veo monísima Que eso Que os voy a dejar Toda la información posible En la cajita de información Y ahora voy a seguir grabando Porque Hoy Ya os digo Tengo cosas que contaros Me apetece contaros cositas Novedades Del tema Trabajo y demás Y me apetece contaroslo Porque ya os conté Que no tenía trabajo Y bueno Os voy a contar un poco Cómo va el tema Voy a ir con un poco El cuarto de baño Porque he puesto la silla Estito Para levantar la cámara Para que me pueda ir de bien Y ahora hay que recogerlo Claro Esta es la parte que no Que no se enseña Donde hay que recogerlo todo Mira Esta es la realidad Así de blanca sabe Esta es la realidad Si se tiene niños pequeños Mira Mira, mira, mira Aquí la caravana que tengo Bueno, eso tal vez Le he cambiado el pañal ante alma Mía culpa Eso que está en medio Es mía culpa Esto no es mía culpa A ver, voy a vaciar un poquito La A ver, no tiene mucha cosa A la verdad A poco pues Pero la voy a vaciar Una mochila que está ahí metida De ayer La voy a vaciar Porque el otro día Me salió humo de la lavadora Mira El susto que yo me pegué Humo, ¿eh? O sea, no humo en plan negro De quemado Sino Como si fuese vapor ¿Vale? Como cuando tú llenas la ducha Y pones el agua muy caliente Que sale vapor Pues una cosa así Pero dentro de la lavadora Cagada, ¿no? Digo que me pasaría el tiempo de la lavadora Mira, me asusté Me asusté Eh, corté O sea, la apagué Corté la red de la lavadora Papu no estaba Estaba yo sola con los niños Me asusté un montón Y ya os digo Que no fuera por botones Pero lo vi Y digo, hostia Y olía raro Olía como echar un caíllo Olía raro No olía nada Pero olía raro Mil ladrones de 7 kilos Y yo le habría metido 8 Hola, si ya viene y va Es muy especial Me suena la canción de los juguetes de mi hijo Eso es de madre De madre capítulo 35 Con lo menos ya Padre mía Si tenéis esos juguetes Sabréis de qué juguetes os estoy hablando Seguro Ponédmelo en comentarios Si sabéis de qué juguetes es esa canción Por las vías ven y van Sin parar Sin parar Por las vías ven y van Un tren muy especial Por cierto, mirad El rodilla saqué las cosas Que la bolsa que os dije Que me quedaba por sacar De... Bueno, me faltan todavía algunas cosas De una caja Pero la bolsa que os dije Que tenía que sacar cosas de Leo Del año pasado o tal Bueno, pues mirad Todo lo que conseguí sacar ¿Vale? Mira Esto Esto Esta Esta Después Esta de aquí 4 o 5 Esta 4 o 5 Esta 4 o 5 Esta ya la tenía Esta 5 años Esto 4 o 5 Y esta También 4 o 5 O sea, que sudadera voy más que servía Y todavía tengo algunas cosas guardadas Mirad, en este cajón Guardé más cosas también Que son Bueno, esto lo saqué Y como no cabe de arriba Lo puse aquí Porque todavía no he quitado el armario de verano Porque todavía hace calor Algunos días Hoy, por ejemplo, hace calor Un pantalón Dos pantalones Tres pantalones Cuatro pantalones Cinco pantalones Y dos o tres sudaderas que hay ahí Esta Esta Y una de Harry Potter Que hay abajo también De la raya 4 o 5 Dame Dame, cariño Toma Esto Bueno, los cuellos de invierno Una chaqueta vaquera Y un pantalón vaquero También ¿Vamos a cambiar pañales? Para que veáis Lo que cambia De un niño a otro El tema, por ejemplo Pañales ¿Vale? La otra vez Me veí de esa vía de pañales Y compré Los del día Porque es lo que tenía más cerca En ese momento ¿Qué haces tú? Y Bueno, con Leo me iban genial Los del día ¿Vale? Con Alma Me iban muy bien también Los primeros meses Pero ahora con 7 meses Es que ya no los voy a comprar más Ahora me iban genial Los de Carrefour Yo se los compro a los de Mercadona Pero por lo visto Han cambiado el formato Y ahora como que se llenan más Ha dicho mi amiga Esté También he visto publicaciones De mamis Que lo dicen Que es que Ahora de repente El de Mercadona Como que ha empeorado La calidad No lo sé ¿Vale? No lo he probado yo Ya os diré De momento Con ella Los que mejor me van De supermercado Son los de Carrefour Que con Leo Cuando era pequeñito Ni fu ni fa Y con Leo los de día Me iban muy bien Y con ella Ahora mismo No Porque como tenga un poco de caca Así más contundente De la cuenta Automáticamente Se empercochan Tocas el pañal Y te huele la mano a mierda Eso es así Entonces para que veáis Lo diferente que es De un bebé a otro Es que te ríes ¿Ves? Ay Al final la he puesto ahí En la minicuna Digamos Porque voy a lavar Las fundas De la De la hamaca Que por cierto Esto es una maravilla La hamaca está para momentos Así Puntual Vale para cuando No puede estar en el suelo Tú con ella Lo que sea Es una maravilla Estoy encantada De la vida con ella Es la de Esta de Baby York También os digo Yo la compré En Wallapop Estaba nueva ¿Vale? Le di un lavado Bien lavado A la funda Estaba nueva Y la compré Que fue Por 70 euros O sea Súper bien Porque es que me parece Desorbitado el precio que tiene Luego os iba a contar Que ya ponéis fregad A no variar Tengo un poquito fregad La verdad Tengo dos o tres Contería de anoche Y verones Y verones siempre A ver Os cuento El otro día Os acordáis La entrevista que hice De trabajo Que obviamente Que a veces Yo soy muy contenta Muy tranquila Muy segura De cómo he tenido entrevista Vale pues me llamaron El otro día Me llamaron Ayer Antes de ayer Esto es pues Vale me llamaron Antes de ayer Para decirme Que le había gustado Mucho mi perfil Y que quería Que empezase Con ellos a trabajar Que si me venía bien Empezar este lunes O sea Paso mañana Que si no Podríamos programar Empezar un poquito más tarde O cuando yo hubiese Cuando yo Pudiese ¿Vale? La verdad es que muy bien Porque te quedas en cuenta En todo momento Que tienes niños Desde esta organización Que no puedes Un día para otro No hubiese tenido problemas Realmente en incorporarme El mismo lunes Pero bueno Aún así Me llaman Me dicen eso Que en principio Sería para un contrato De tres meses Que después Indefinido directamente Que da igual Que sea indefinido Desde el principio O temporal Porque el El contrato indefinido Del tirón Pues Tiene también Tres meses de prueba Algo así ¿Vale? Me comento Bueno el caso Que era para tres meses Pero que si gustaba Que evidentemente Me hacían indefinido O sea Todo muy bien Todo genial ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que Este trabajo Te exige Irte Dos semanas Fuera De formación Sí o sí A gastos pagados Y demás Pero claro Te implica Estar dos semanas Fuera de tu casa Sin ver a tus hijos Entonces Claro La muchacha Que me llamó Me dice A ver Yo no sé Si esto para ti Puede suponer Que en la entrevista De trabajo Lo dijeron Y además A mí me preguntaron Me hicieron mucho En cambio Por eso yo sabía Que yo había gustado Porque me hacían Preguntas Que a los demás No Entonces Me preguntaron Que si Este La hace ropa De verdad Madre mía Que Me preguntaron Si yo tenía Problemas con eso Y dije Hombre Depende también Donde sea Y como me puedo Yo organizar ¿Qué pasa? Que esas dos semanas De formación Son sí o sí Fuera de aquí ¿Vale? Sí o sí Y fuera de aquí Hablo En otra provincia Y Y lejos No lo sé cariño No lo buscamos Al momento Que estoy Estimando Mira Tenemos las manos Manchas de espuma ¿Vale? Ahora lo buscamos Cariño Un segundito Por favor Eso Que Es verdad Que no nos comentaron En ningún momento Nada de sueldo Y demás Pero bueno Por las dos o tres cositas Que nos dijeron En la entrevista Estaba mal ¿Vale? Yo os digo Que no nos dijeron Nada específico Pero por lo que más o menos Nos dieron a entender Bueno El caso Es ese Que yo dos semanas No puedo estar fuera de mi casa Y me dijeron Y me dijeron Por teléfono Que si Que lo entendían Que evidentemente Ellos necesitaban Eso sí o sí Estas dos semanas Sí o sí Fuera de casa Porque la formación Era fuera de aquí Entonces Que no pasaba nada Que si Me gustaba la idea De De que Se guardasen Mi contacto Y mi currículo Para si En estas dos semanas De formación Falla alguien O lo que sea Y cuando ya se pueda Formar aquí Que va a ser dentro de poco Si por lo que sea Se queda Una vacante libre Porque alguien se haya ido Porque alguien haya encontrado cosas Porque simplemente No encaja en la empresa Porque suele pasar Puedes no encajar tú O que no te guste Mil cosas Que si Podían mantener mi contacto Que si me interesaba Para más adelante Y les dije Que por supuesto Claro Que el único problema Que tenía realmente A ver Que ya os digo Que no me hablaron De horarios claros Ni me hablaron de Nos dijeron Que eran turnos rotativos Que se llevaban dos veces en semana Pero no nos dijeron Nada de sueldo Que al final Y al cabo Es aquí lo importante El meollo del asunto Aparte del horario Evidentemente Lo más importante Es el sueldo Porque yo tengo que saber Cuánto voy a A cobrar por mi jornada Eso te lo he diseñado Al final Evidentemente Vale No lo sé Eso habréis escuchado también Pero en principio A mí lo único que me he echado A toda la noche Que abajo era eso Así que eso Para que lo sepáis Ya he fregado A todo guardar Lo del fregado a la noche Ya digo No tenía muchas cosas Que fregar yo Pero bueno Y otra cosa Otra cosa También he empezado ya A Bueno Las clases Con la universidad No he empezado todavía A estudiar como tal Porque me falta el libro Tengo los materiales complementarios Digamos Dos o tres cosas Que me tengo que estudiar Que entran en el examen Ya sé la fecha del examen Ya sé la fecha De los trabajos Que tengo que entregar Ya sé la fecha De todas las cosas Y estoy súper contenta Súper motivada Y con una ilusión Que estoy de verdad Muy contenta Muy ilusionada Muy motivada Muy emocionada Muy todo Y espero sacar La mejor nota posible Que eso Que tuve la primera clase Esta semana Al principio de semana Tuve la primera clase Que fue Bueno La presentación un poco Y así hablar un poco De todas las asignaturas Yo como solo tengo Dos Tengo una de este cuatrimestre Y una de cuatrimestre Que viene Pues porque Me han convalidado Seis De pedagogía Me la han convalidado Y Con estas dos Si las apruebo Que yo espero que sí Pues serían ocho O sea que ya prácticamente Tendría un año hecho Me quedarían dos Para hacer un año completo Tendría el primer año Educación infantil Estoy de verdad Súper contenta Porque es que lleva Haciendo mi vocación Hace muchísimo tiempo Y Después Evidentemente Quiero terminar pedagogía Cuando ya estoy trabajando Quiero terminar pedagogía Como os comenté Y ¿Qué más? Os iba a contar yo Eso Pero lo único que me falta Es el libro Que al fin y al cabo Es la base para estudiar Pero ya sé todo Ya sé lo que tengo que hacer De los trabajos Cuándo los tengo que entregar Hasta qué fecha tengo La fecha del examen Todo Ya os digo Tenía muchas ganas de grabar el blog Para contaros un poco Actualizaros un poco Cómo está siendo esto Cómo está siendo mi vida últimamente Mirad cómo está el salón ¿Vale? De Leo haber comido Mi chiquita está aquí Que ya la he duchado Cambiado y todo La trona de haber comido Alma Todo eso lo tengo que recoger Antes de media hora Porque nos tenemos que ir Que yo ya tenía el blog cerrado Y todo Mirad ya estoy yo lista Camiseta, pantalón básico Mi zapatito de deporte Y súper cómoda Mi trenza Ya estaba lista Y todo lo que pasa Que me he hecho Un cambio Vamos Me he aumentado un poco El maquillaje Me he puesto El que os he dicho antes Que me gustaba Encima de este Y me ha encantado El de Botet Este ¿Vale? Que es un poquito más rojizo ¿Vale? Me lo he puesto aquí Me voy a poner otro poquito Para que veáis Porque tampoco me he puesto mucho ¿Vale? Me lo he puesto así Y me he puesto un puntito aquí Así ¿Vale? Y ahora me he dado con la Con la brochita Y deja un color Monísimo Porque ya os digo Queda súper natural Seguramente la semana no notará más Porque ya os digo Me he puesto el que os he enseñado antes Esta mañana Para maquillarme Me he puesto un poquito de nada antes Y ahora un poquito más Para ver Para que lo que veáis Y cómo quedaba ¿Vale? Tiendo en cuenta que la luz un poquito Caca Me parece Una pasada Es que me parece una pasada Cómo queda de verdad Me parece una pasada Y es el de Botet Este es un poquito más Ya os digo Más rojizo Más Un rosita más oscurito Así tirando para un magenta No sé Me ha gustado mucho Y os lo quería enseñar Simplemente Voy a terminar de recoger Todo lo que me queda por recoger Y entonces ya Pues Nos iremos Con el tema de Baby Lady Winning y demás Pues Baby Lady Winning significa Haces comida Haces comida Das comida Esperas que comas Bañas Recoges Limpias Mira aquí con la natura de la ventana Se ve Un poquito mejor El maquillaje No sé Yo me veo muy mona La verdad Las cosas como son Ahora sí que sí Voy a dejarlo por aquí Os mando un besito muy grande Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós